Buenas noches para toda la audiencia de Info3. Bueno, en el día de hoy hubo varias medallas para los competidores fueínos. Tenemos que decir que arrancamos con el levantamiento olímpico, donde Uriel Peña en el día de ayer ganó el oro en su categoría hasta 81 kilos. Por su parte Tomás Bravo también ganó el oro en su categoría hasta 73 kilos. Catalina Alone obtuvo la plata en la categoría más 64. Aldana Lotto tuvo el bronce en la categoría hasta 45 kilos. Y Samira Saldivia tuvo el bronce en la categoría más 64. Gran desempeño de los chicos de levantamiento. En estos juegos Evita, todos competidores del CRD. Así que muy bueno el desempeño de los levantadores fueínos en estos juegos Evita. Estuvimos hablando hace un ratito con uno de los profesores y me decía que era lo que ellos querían, lo que venían a buscar y lo que estaban esperando en estos juegos Evita. La verdad, muy buen desempeño de ellos. El equipo de handball femenino sub-14 ganó en el día de hoy y en el día de mañana. A las 11 de la mañana aproximadamente buscará la medalla de bronce, lo que sería algo histórico para el deporte fueino en los juegos Evita, porque no ha habido muchas medallas en juego de conjunto. Creo que, si mal no recuerdo, la última fue en el año 2016 con el fútbol 7 femenino y las medallas que se han obtenido en los juegos Evita de conjunto han venido de la mano del fútbol 7 femenino. No ha habido medallas para equipos de conjunto en otra disciplina, así que podría ser algo histórico lo que suceda en el día de mañana. Así que ahí estaremos para ver si las chicas de Tierra del Fuego obtienen una nueva medalla, en este caso el bronce. En el día de ayer lamentablemente se les escapó el partido ante Buenos Aires, luego le ganaron a Formosa, así que válido el partido de hoy, que ganaron y van por el bronce el día de mañana. En lo que repetimos podría ser algo histórico para la provincia de Tierra del Fuego en los juegos Evita. Y para terminar en el día de mañana, viernes por la mañana, tenemos a Felipe Isoba, que compite salto en largo, compite salto en largo mañana alrededor de las 9 y media de la mañana, así que también estaremos atentos porque hay una posible medalla para Tierra del Fuego en la última jornada de estos juegos Evita 2019. Hay también, sí, hay posibilidad de medalla en handball, hay posibilidad de medalla en judo, hay también una posibilidad de medalla en lucha, también trataremos de estar porque se juega, se juega, se compite todo a la mañana, en el día de justamente mañana viernes, que es el último día de competencia, así que veremos de tratar de estar en la mayoría de las competencias y por supuesto siguiendo a los deportistas de Tierra del Fuego que están teniendo una muy buena actuación en estos juegos Evita. Gracias.